Aparentemente, aparentemente en la capital francesa se registró otro atentado de características que tienen mucho que ver con los grupos islámicos. Exacto. Dos personas fallecidas, una más herida grave, sucedió hace muy poquito, hace poquitos minutos, en un ataque en la localidad francesa de Trappé, ciudad en la región metropolitana de París. Las víctimas, la madre y la hermana del agresor, esto según las fuentes del Ministerio del Interior. El atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad, el agresor gritó, alá, es el más grande, y comenzó a atacar. Fue con un cuchillo. Esta misma cadena, esta cadena informativa, ha comunicado que el sospechoso figuraba con una ficha S, un archivo en el que se incluye a individuos que pueden suponer un peligro para la seguridad nacional. Se trata de un hombre que nació en 1962 y condenado por apología de el terrorismo. Es que haya matado, que las víctimas sean familiares de él, ¿no? Las víctimas son la madre y la hermana del agresor.